Noticias en un minuto. El vicepresidente Oscar Ortiz inauguró el quinto encuentro iberoamericano de escuelas e institutos de administración pública. El quinto encuentro reúne este año a 20 naciones, además de El Salvador, para deliberar e intercambiar reflexiones sobre la combinación del aprendizaje formal e informal en el sector público. La viceministra de Ciencia y Tecnología y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, clausuraron el curso de capacitación de docentes del proyecto de iniciación técnica laboral. Esta formación permite a los docentes apoyar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades productivas. Noticias en un minuto.